No me digas nada Quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Tú nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser